Estuvimos hablando de tu productor Gaulty. 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 Explica, porque me lo dirigiste en el coche, pero me gustaría que explicaras aquí en las cámaras cómo conociste a Gaulty. Lo conocí bajo el efecto de algo muy parecido a la ayahuasca. Es muy bueno. Y encima del confinamiento. En el confinamiento me intoxiqué con una cosa rara. Ya ves. Y estaba con una persona ahí, con una piba, ¿no? Y claro, a mí lo que te dije, a mí siempre me llegan mensajes de tatuadores, de beatmakers, de pibas, de no sé qué. Es de lo que más me llega, ¿no? De fans también, pero sobre todo a gente que me insisten de vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a hacer algo, sí. Y me llegan muchos beatmakers y he aprendido a decirles que no, a ni siquiera abrir el mensaje. Porque muchas veces les dicen, yo, este beat que bomba, no sé qué, y luego no te sale nada. Porque eso es así. Y claro, hasta bajo los efectos de aquella alucinógeno y tal, digo, mira, me habló Mario de la Orotava, ¿sabes? Me pareció como tan, tan, tan absurdo Mario de la Orotava. Y yo me lo imaginaba, no sé por qué, pero gordo, con una camisa de cuadros y botones y unas gafas de, como que era un informático. Es que estaba fatal. Y puse los beats como medio para reírnos. Dije, mira, vamos a escuchar los beats de Mario de la Orotava. Y puso el primero. Y éramos queriéndonos reír, ¿sabes? Y de ácido al máximo, vamos a hacer sinceros. Durísimo. Y éramos diciendo, hey, hey, mira a este tío, mira a este tío. Y escuchamos otro, y otro, y otro. Y de ahí hasta entonces que es el productor mío con el que yo voy a seguir mientras. Para todos los lados. Te has llevado hasta After Hours y todo, tío. Yo me lo llevo a donde pueda porque el pibe ahora está en una posición más elevada que otros que llevan al mismo tiempo que él por haber hecho música conmigo. Claro. Pero es su talento, no soy yo. Yo soy el trampolín o el puente o el... El intérprete que él dice, sí, sí. No, y que no, soy para él, soy como a lo mejor el trampolín, pero que es su talento lo que lo pone donde está. Porque si no, por muy buena gente que fuera, si no se hace su ritmo. Ya. Que es muy bueno. Ahora cuando vengan las cosas nuevas... Ya, a ver. Se verá, se verá, porque es muy bueno. Vamos a dar cuenta del talento que tiene. Es muy bueno. Y Gol T significa, como que digo, es de la Orotaba, que es un sitio ahí que lo menos que me esperaba era que hubiera un productor ahí. Y entonces me dijo, yo me llamo DJ Loren. Digo, Loren en Tenerife es un peleador, el campeón del mundo 20 veces. Digo, te llamas Gol T, dice el tío. ¿Por qué? Digo, Gol T, Orotaba. Ya. Y suena todo. Está durísimo. Está durísimo.